Una parte fundamental entre el mantenimiento del perrito de Duming y Duming es que el amo, el dueño del perrito lo mantenga constantemente cepillado, con su cepillito y su peinilla, de esta forma ayudamos a que el perrito le den nudo y le ayudamos a que el pelaje de su perrito esté más suelto y más limpio durante más tiempo. Es muy importante que en esta temporada de calor de verano le mantengamos un corte apropiado a la mascota para que de esta forma el perrito se sienta más cómodo. Importante vienen productos también para condicionar el cabello entre Duming y Duming como son los detangler o los champúes en seco en su casa pueden hacerlo. De esa forma la piel y el pelaje se mantiene más suelto, más hidratado del perro y no le coge nudito. Se recomienda casi siempre a los perritos de pelo largo mantenerle en la temporada de verano un estilo como un poppy cut, que es un corte parecido al que estamos enseñando con Karma, es un recorte de la raza de ella que es una vision friselle, es un corte de su raza, pero un poco más cómodo para la perrita, más corto. De esta forma la perrita no se sufoca tanto con el calor, pero a la misma vez tiene su suporte de su raza, su show look bien bello sin perder su perronalidad. Depende con los productos que lo vayas a bañar. En el mercado hay muchos productos como son productos naturales o productos que son más detergentes. Si son perritos como Karma que es de un pelaje blanco y una piel blanca, yo recomiendo que se bañe entre una semana o dos semanas si van a usar productos naturales. Si es una perrita de casa que no tiene mucho contacto con patio o siempre es una perrita que está en terraza, en la sala, pues se recomienda que de cuatro a cinco semanas sea el máximo que le puedan dar un bañito a la perrita para mantenerla en condición. Aquí tenemos otra vez a Karma, ahora ya está bromeada, pero le vamos a explicar cómo en su hogar usted va a mantener la perra sin que se le haga nudo, un mantenimiento lo más fácil posible para cuando llegue al grooming, al mes, ya la perrita no haya que quitarle esos nudos y se le haga más fácil y más tranquilo el grooming para la perrita. Aquí tenemos un slicker brush, por lo menos en el caso de Karma, que el pelo es un poco alambroso, nosotros vamos a utilizar el slicker brush de esta forma. Suavemente vamos a subir el pelo en la pata y si acaso el pelo hace como un ruidito cuando se encaje en un nudo, poco a poco va a dejar de hacerlo y el pelo va a quedar completamente estirado. Esto lo vamos a hacer en todo el pelo del perro, por lo menos cada dos días. Se recomienda cada dos días, todo depende cuánto contacto tenga la mascota con patio, grama, si lo sacan a hacer pipi afuera, que se le mojan las patitas, pues van a tener que hacerlo diariamente. Después que terminamos con el slicker brush en todo el pelo, nos vamos a asegurar con la penilla que el pelo esté sin ningún nudo. De esta forma vamos a peinar la mascota y si se encaja en algún nudito, pues lo ala un poquito más fuerte hasta que el nudo salga o de lo contrario vuelve a coger el slicker brush y lo peinado, cepillamos la perra nuevamente. Lo vamos a tratar de dejar lo más suavecito posible. De esta forma, entre el rumen y el rumen ustedes pueden mantener el pelo del perro.